Ante el riesgo de perder escaños por los resultados del censo, el Gobierno Municipal de Sucre presentó una propuesta con cuatro puntos y propone una comisión política que planifique acciones de cara al censo, la revisión del relevamiento y actualización cartográfica estadística, la información sobre la dinámica migratoria. Además, proponen incorporar a la boleta censal una pregunta que permita determinar indicadores de multilocalidad de personas por la migración momentánea, explicó Orlando Ceballos. Planteamos una revisión del relevamiento y actualización cartográfica estadística de la geografía del departamento de Chiquisaca, que presuntamente ya ha sido elaborado por el INE, para constatar que no sea omitida ninguna comunidad o centro poblado a ser censada, de manera que quede empadronado absolutamente todos los habitantes del departamento de Chiquisaca. Preparación de información sobre la dinámica migratoria en Chiquisaca y adopción urgente de decisiones sobre la migración poblacional momentánea y residencia múltiple. Proceda a la elaboración inmediata e incorporación a la boleta censal de preguntas que permitan determinar y construir indicadores de multilocalidad de personas para equilibrar en la interpretación final de los datos del censo la migración poblacional momentánea que se verifica en este tipo de procesos 48 horas antes del verificativo y que al final resultan ser perjudiciales para nosotros. Una vez, déjenmelo de hacernos a los giles sobre este asunto, la pérdida de un escaño no es cuestión de oficialistas o de opositores.